¿Tú sabes que el hecho del Partido de la Revolución... ¿Cómo es? ¿Partido de la Revolución? Revolucionario Moderno. Revolucionario Moderno. PRM. Dios mío, qué originales, qué originales son estos políticos. Pero hay que admitir que fue una empresa exitosa. ¡Ah, es una empresa! Yo pensé que era un partido político. Los partidos aquí son empresas, eso tú lo sabes. Fue una empresa exitosa porque solamente con tan poco tiempo de haberse sido formado lograron la presidencia de la República. Sí, a solo dos elecciones. Lograron el poder con dos mentiras, entre ellas el del moderno. Vendieron eso, sacaron capital de eso y se aprovecharon de una necesidad de la gente de querer algo diferente de la política que no ha tenido en la miseria todas estas décadas. Mintieron con eso. Somos modernos, no somos como los que están. Y otra clave fue figuras como Farideh Raful. Una muchacha joven, con ideas progresistas, ¿verdad? Todo encajaba a la perfección. Y de hecho, ese partido tiene que agradecerle en gran medida ese triunfo. El que hoy en día a vida de él está en la presidencia, Farideh Raful tiene mucho que ver con eso. Obviamente yo siempre tuve mis dudas, de ella en específico, del partido. Obviamente no tenía duda del partido, de lo que iba a ser partido, más de lo mismo. Ese cuento de modernos, de caras nuevas, eso yo no me lo creí. Pero Farideh, sí yo tenía mis dudas porque en momentos decía, oye, se nota tan sincera esta muchacha, tan enérgica, en esos reclamos donde la población se identifica con ella. Pero la duda venía en el sentido de que, pero es hija de Tony Raful. Se crió en ese ambiente, en esa política podrida. Y decía, bueno, es muy difícil que algo diferente salga de ahí. Pero el experto aquí en Farideh Raful eres tú. ¿Y qué te hace pensar eso? ¿Qué fue lo nuevo que dijo ahora Farideh? Bueno, realmente sí yo le doy seguimiento a Farideh. En las redes sociales. Resulta que Farideh Raful, quien bendijo al partido con su silencio durante todo este tiempo, porque realmente ella le había rayado al desboque, soltó la lengua durante demasiado tiempo, hizo varias metidas de pata. Ella puso en un tuit de hace unas 24 horas, eso de las 10 de la noche del día 2. Dice, los partidos políticos están llamados a ponerle freno a depredadores sexuales, corruptos, lavadores, violadores de la ley. Y no podemos permitir más degradación dentro de la clase política a través de los partidos y ya un poco más de politiqués. Ese idioma que ella no maneja precisamente muy bien, pero que usa con frecuencia. El asunto es, distinguida Farideh, honorable senadora, que resulta que su partido es el que está en el poder. Pero no solo eso, sino que usted es una senadora y una de las atribuciones que tienen los parlamentarios es el fiscalizar el correcto desenvolvimiento de los funcionarios en todos los estamentos del Estado. Y además usted es una figura muy importante del PRM, tal y como el colega aquí presente señalaba, el presidente Abinader prácticamente le debe su presidencia a la labor que usted desempeñó durante varios años en los medios de comunicación. Que más allá de que habían metida de pata de vez en cuando, pues al menos fueron suficientemente coherentes durante suficiente tiempo como para que la gente llegara a creer, incluyéndome a mí, que usted y su partido iban a hacer algo un poco diferente. Finalmente terminamos con la decepción de que no es más que la nueva generación de los mismos políticos tradicionales. El asunto es que si usted entiende que deberían detenerse los depredadores sexuales, los corruptos y lavadores y violadores de la ley, pues usted tiene todas las herramientas para combatir a esos delincuentes, porque alguien que hace ese tipo de cosas, ¿verdad? Cualquiera de esas cosas, ya de plano podemos considerarlo como un delincuente. Y si no consigue que se accione en contra de ellos, entonces a quien sea que debió hacer esa acción, puede presentarlo ante el Congreso, un juicio político o lo que sea necesario, llamarlo a capítulo para interrogarle de por qué razón no ha desempeñado esa función. Y de esa manera, ¿verdad? En lugar de hacer una denuncia por las redes sociales o una declaración ante el miembro de la prensa, puede usted tomar acción real para conseguir que se combatan ese tipo de delincuentes que están desde hace mucho tiempo en todos los partidos políticos. Ahora bien, ¿qué es lo que me parece? Maracayo, esto es básicamente una cortina de humo para ella seguir evadiendo el tema de los préstamos que tanto criticó cuando era oposición, pero que cuando ella era la persona responsable de velar porque no se abusara de ese recurso por parte del Estado, fue capaz de decir que era incuestionable la gestión que se estaba haciendo desde la comisión que ella presidía en el Congreso con relación a los préstamos. Cuando en política nada, en especial en un parlamento, nada puede ser incuestionable porque la función de cualquier parlamento es precisamente eso, debatir verbalmente todas las ideas, incluso las que están en práctica, para saber si se pueden continuar o cancelar. De todo modo, no estoy en contra de eso, de combatir la delincuencia y corrupción y demás que están en los partidos políticos como en todo ámbito de la sociedad, pero ella yo creo que si entiende que no se está haciendo debería jalarle la soga a la procuradora y preocuparse más por lo que ella puede hacer más que por lo que debería denunciar, porque yo entiendo que el que una senadora esté denunciando corrupción y delincuencia dentro de la política dominicana está como absolutamente fuera de lugar, la función de ella es de tomar acción. Y habló de violadores que están en el Congreso, que los partidos llevan a gente que está acusada de violadores, lo lleva como candidatos. Honorable, denúncielo, llame a la procuradora y póngala al tanto de eso que usted ha notado, porque supongo que si está diciendo eso, debe ser porque ella notó algo o porque se lo sospeche. La ventaja es que el Código Procesal Penal le permite a la procuraduría abrir investigaciones solamente por la sospecha e incluso por rumor público. Si es que a Faride le llegó al oído algún comentario, ella podría dárselo a conocer a la procuradora y que entonces Miriam Germán abra la investigación correspondiente. Si se descubriera la realidad, algún hecho real, pues no, porque lo procesen las cortes, pero abrir la investigación. Sí, gestionar el juicio político en este caso. Bueno, en este caso sería juicio político si Miriam Germán no hiciera las diligencias correspondientes luego de la denuncia, porque no podemos hacer el juicio político si Miriam Germán no tiene conocimiento. Entonces Faride, que es la que está señalando ese tipo de acciones dentro de los políticos, bueno, pues que le avise a la procuradora quiénes son esos políticos que cometen ese tipo de acciones para que se abran las investigaciones correspondientes. Sí, lo que pasa es que ella está iniciando la campaña ya. O su campaña. Ya se nota. La está iniciando con la misma fórmula que aparentemente ella cree que le va a dar resultado, la misma fórmula exitosa que la llevó a la diputación y luego a la senaduría. De denunciar... A la aire. Denunciar al aire, sí. ¿Verdad? La denuncia son del aire y van al aire. Pero parece que no ha caído en cuenta que el que está gobernando es el presidente que prendece a su partido. Y es lo que tú dices, o sea, pararse ahí, a denunciar y sin tomar acciones, me parece que es una irresponsabilidad. Y más cuando es su partido el que está siendo más cuestionado con el hecho de esto de que de que tienen diputados y acusados de narcotráfico y senadores y precandidatos que hasta el presidente Abinadera tenía que lavarse la mano. Y en la procuraduría un equipo de erasers que se encargan de desaparecer fichas. No, no, y que hasta han llegado al extremo de que el presidente de la república ha dado la potestad a la embajada norteamericana de depurar a los miembros del PRM que están sometiendo candidaturas. Oye, y ella venir a hablar de eso ahora, ¿por qué? ¿Por qué? Porque la fuerza del pueblo anunció que tiene que, a quien va a llevar a ser su candidato para la alcaldía de Santo Domingo Oeste que hace unos años, más de 15 años, tuvo una situación con una menor de edad que quedó embarazada y todo eso. Pues no es porque Farid es rafulta preocupada por la pulcritud de la política dominicana. No. Es solamente una estrategia para hacer daño a un candidato de otro partido. Claro, claro. A un candidato de la fuerza del pueblo. No, no, nada. La procuradora nunca se va, nunca va a informarle de eso. Exacto. Es parte del chisme ahí que se hacen entre ellos para meterse la... Yo pensé que por fin ella iba a hacer algo. No, no. O sea, ¿qué es lo que va a hacer? Ay, Farid, después no me decesione así. Entonces, pero es una lástima, es una lástima porque ya eso demuestra que nosotros no tenemos ningún tipo de esperanza dentro de los partidos convencionales. Ahí, olvídense de gente joven, de Paliza, que era un niño prodigio. ¿Te acuerdas? Cuando Paliza con apenas 10 años daba entrevistas y hablaba de política. Y mira lo que tenemos ahora. O sea, más de lo mismo. Farid también más de lo mismo. Por el otro lado, el hijo de... mucha gente ha hablado hablando del hijo de Felucho Jiménez. Señores, más de lo mismo. Y son más de lo mismo porque están en lo mismo. Son la nueva generación. Y que están inscritos en lo mismo. A mí, nadie que me venga con discurso de diferencia, de que quiera hacer una cosa diferente, si está inscrito en el partido de la liberación dominicana, si está inscrito en el PRM, en el PRD, esa vaina. O sea, es incompatible. Desde ahí, tú no puedes hacer ningún tipo de cambio. Y si dices que vas a hacer un cambio desde ahí, eres un hipócrita, un demagogo y hay que estar pendiente con eso. no podemos estar cogiendo los discursos de esta gente de que, ah, que somos con ideas nuevas. Qué maldita idea nueva. Eso es incompatible. Mira, al final de cuentas, este asunto de Farideh Raful, este comentario ante la prensa y en las redes sociales. Farideh, mira, eso al final de cuentas es un chisme. Es un chisme porque si tú no vas a presentar este caso a la justicia de ese candidato que tuvo esa situación y si eso no se ventiló en la justicia, no hubo las sanciones correspondientes, no pasó nada y tú vienes a traerlo a colación sin querer mencionar el nombre, al final de cuentas es un chisme, no a la función de un parlamentario. Realmente estás denigrando la función que se te otorgó a través del voto popular. La función en el Congreso es para legislar en nombre del pueblo al que representas y entonces apoyar las necesidades y demandas de ese pueblo y rechazar lo que le pueda ser perjudicial a esos votantes que te colocaron ahí en esa función. No es para estar llevando la vida de nadie. Si en verdad te parece que hay algún tipo de delito en algún político si sinceramente quisieras velar por la inmaculación de la política dominicana entonces dale los cursos correspondientes porque los sabes hacer porque muchas veces te hace la inocente pero tú sabes cómo funciona la política, sabes cómo funcionan las leyes y tú sabes cómo funciona este país. o sea tú sabes por dónde conducir adecuadamente una denuncia para que tenga la consecuencia que la ley prevé que te va a tener y entonces tú la conduces a través de esa vía ya sea por la procuradora que tomando en cuenta el rango político que ostentas como senadora tus trámites deberían ser directamente con la procuradora entonces tú la pones en mano de ella la información que tengas para que se le dé el curso correcto o simplemente te calla la boca porque la función de una legisladora no es estar llevando chisme de patio eso no lleva chisme si usted no va a decir dentro del hemiciclo algo que tenga que ver con un mandato ley o resolución que vaya a beneficiar o a proteger a la ciudadanía que depositó un voto para usted y la colocaron en esa función entonces usted habla eso a título personal háblelo en una conversación entre amigos lo que usted quiera pero como senadora dentro del hemiciclo no venga a traer chisme de patio no porque todo lo que ella dijo ahí está muy bien que lo haya dicho lo que le faltó fue decir nombres y dar el paso más allá eso es lo que lo convierte en chisme de patio lo que lo convierte en un chisme es eso ay tú no sabes que hay una vecina que ella ay Dios mío ya está llegando tan tarde y si todos los días llega en un carro diferente venga acá si usted quiere formar parte positiva de algo accione en la forma en la que la ley prevé que se debe accionar usted notó que hay una actitud irregular o ilegal o lo que sea usted denúnciala por la vía correspondiente y que esa persona sea investigada y que tenga la consecuencia que dice la ley suponiendo que el hecho sea real ahora utilizar su inmunidad parlamentaria dentro del hemiciclo para un chisme eso debería por lo menos de darle vergüenza a usted y a cualquier persona que la estime sinceramente debería sentirse avergonzado y más cuando sabemos porque ella no nos puede dar nombres porque si da nombre no le interesa dar nombre y porque si da nombre aunque sea del partido contrario ahí va a destapar la caja de Pandora imagínate ahí va a salir cosas porque al que ella acuse ese no se ha callado va a decir pero yo no soy el único que se investiguen y lo de tu partido que se investiguen también y que caiga todo el que tenga que caer eso 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 por eso no da nombre y su intención no es más que seguir añantando a la gente eso es una combinación entre hipocresía y malicia con el afán de hacerle daño a alguien de verdad o sea prefiero a los que a los que se quedan callados ella iba muy bien tú sabes en Twitter por ejemplo ella tenía más de una semana que no decía nada callada ella le hizo un grandísimo favor a su partido callándose durante un rato bien nosotros somos la quinta pata Delio Medina José Maracayo suscríbete comparte y comenta